¡Vamos! 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 Muy bien compañeros, ya estamos en el centro histórico de Jalapa, ya estamos aquí, a la puentecita, ya estamos otra vez, solo venimos a Jalapa porque aquí está la cabeza de los poderes, porque solamente aquí podemos traer nuestra queja para ver si se resuelve. El Instituto de Pensiones, cuyo edificio se detenemos aquí en Francisco.